Actos violentos como estos han empañado el día que Chile rinde homenaje al expresidente Salvador Allende, 49 años después de su muerte. Este se suicidó el 11 de septiembre de 1973, tras comprobar el triunfo del golpe de estado de Pinochet. La conmemoración llega en un escenario político complejo marcado por el rechazo a la nueva constitución que buscaba superar la carta magna heredada de la dictadura. Durante la jornada, partidos políticos y ciudadanos recuerdan a Allende con concentraciones masivas y diferentes actos culturales. El presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, ha anunciado este día la puesta en marcha del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Este periodo, que duró 17 años, dejó 40.175 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. ¡Iっちゃiura en marcha el que está muero! ¡Loz! ¡SUSCRATES collapsed Ini metropolitana! ¡SUSCRATES! 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 ¡Si, para adelante Damasco, pues lo ha komen aquí! Gracias.